Hola, 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 hola. Estamos en un nuevo video para YouTube, señores. Para la previa del partido de esta noche. El partido más importante del 2021 para Cerro. La previa Cerro Borteño vs. América de Cali. Vamos a ello. Bien, como les decía, Cerro juega esta noche a las 20, 30 horas. En la olla contra América de Cali. Un partido fundamental para definir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. A ganar o ganar. Así nomás. A ganar o ganar. Así nomás. O sea, hay que ganar. Es cierto, cuando la empata clasificamos ya a los octavos de final. Si perdemos, vamos a Sudamericana. Hoy es el partido más importante del año, probablemente de Cerro. Lo que va de este año es el partido más importante. Es un partido que puede definir muchas cosas. Es un partido que puede definirse muchas cosas, de verdad. Yo espero que hoy los jugadores por un momento se olviden de los problemas económicos, todo el quilombo que hay en Cerro, un quilombo dirigencial. Espero que hoy se gane. Espero que hoy por lo menos una alegría, ¿no? Porque la verdad, últimamente con Cerro una pesadita a todos los partidos. Esperemos que hoy se gane. Esperemos que hoy yo quiero personalmente jugar bien y ganar si es posible por goleada. Y ya una por todas, clasificamos al octavos de final. Y por supuesto, si hoy clasificamos, muchas cosas que mejorar. De hecho, ojalá que sea así. Ojalá que este acidiquemos, ojalá que hoy Cerro juegue bien. Ojalá que hoy Cerro, por lo menos, va a ser una pequeña mejoría, una pequeña esperanza, ¿no? Para lo que se viene. Pero la verdad, este Cerro preocupa. Este Cerro preocupa mucho. Un Cerro que no viene bien. Un Cerro que viene con muchos problemas. A mí el Cerro no me ilusiona nada. Por supuesto, yo apoyo siempre. Siempre le pongo toda la fe del mundo. Pero el último 3-4 partidos Cerro viene mal. Cerro fracasó en el torneo de apertura. Cerro viene de fracasar. Y hoy es el partido muy importante. Hoy es el partido importante. Hoy es el partido que hay que ganar. Hoy. Hoy es el partido. No hay mañana, no hay pasado. Hoy. Hoy hay que ganar sí o sí. Hoy hay que ganar. Hoy hay que dejar toda la cancha, ¿eh? Hoy hay que ganar. El jugador y el dirigente. Hay que ponerse las pilas ya. Hoy hay que ganar. Porque si hoy no ganamos, no hay mañana. Hoy es cierto. A Cerro le sirve el empate. Eso es cierto. A Cerro le sirve el empate. Para clasificar. Pues yo quiero ganar. Yo quiero ganar las tres probables variantes. Cerro ganando clasifica los octavos de final de la Copa de Realtores. Cerro empatando también clasifica a los octavos de final. Cerro periendo va a la sudamericana. A la sudamericana a los octavos de final. Directamente. El tema económico. Cerro. Cerro. Si pasa a la sudamericana va a recibir un millón quincientos mil dólares. Si va a la sudamericana va a recibir quinientos mil dólares. La diferencia de plata que va a recibir es abismal. La diferencia económica entre la sudamericana y la libertora es abismal. Así que hoy hay que ganar sí o sí. Hay que ganar. Hay que recidivicar hoy. Y sigue posible goleando y jugando bien. Sigue posible. Por eso, toda la fe del mundo. Fuerza del plantel. Fuerza del jugador. Fuerza del dirigente. Toda la fe del mundo. Hoy toda la fe. Hoy todo. Vamos a ponerle lo más la fe posible. Vamos a ponerle toda la fe del mundo. Y a ganar. A ganar. A reivindicarse. A tapar bocas. Yo lo bueno que pido eso es. Que me tape la boca. Que me tape la boca. Esa es la realidad. Que me tape la boca. Que me tape la boca de Enzo Jiménez. Que me tape la boca. Eh. Pica Lucena. Patiño. Que todo me tape la boca hoy. Y que ganemos. Que eso es lo prioritario. Eh. Y que recidiviquemos. Y tengamos una noche mágica. Esa noche de copas mágica. Y por lo menos una alegría para este pueblo. Tan sufrido. Este pueblo surana que viene. Viene la verdad apoyando siempre. Venimos apoyando. No merecemos ya una alegría. No merecemos ya algo grande. Simplemente. Y ya que se. Ya que no se pudo conseguir las 3 a 34. Por lo menos. Hoy. Hoy. Por lo menos una alegría. Para que se llegue a la octava final. Hay un probable equipo ya. No es un probable equipo confirmado ya. Como. Por segunda va a checarse confirmada el equipo un día antes. El equipo. El equipo es. Con Gian Pablo Fernández. Alberto Espina. Juan Patiño. A Leisy Duarte. Y Santiago Barzamed. En medio campo. Con Wilder Viera. Lucena. Por lo que esto va a jugar Mateo. Don Calves. Va a jugar Mateo por derecha. Esa es la novedad. Va a jugar por izquierda. Claude Aquino. Y arriba van a jugar. Robert Morales. Y Mauro Bozeli. Mauro Bozeli. Es el equipo de títulos para esta noche. Así que. Con toda la fe del mundo. Con toda la fe. Y a ganar. A ganar. Que eso es lo que yo pido personalmente. Mi pronóstico. La verdad. Vamos a ganar. 2 a 0. Vamos a ganar 2 a 0. Con goles de Bozeli. Y. Venga. De. Yo le doy una ficha a Claudio Aquino. Claudio Aquino va a meter un gol hoy. Este es mi premio. Mi premio a cerro. Porque yo. Versus América. De que aquí de él. Me gusta comprar sus videos. Así que. Ya estamos ya cerca del diálogo. Ya a los 900. Suscriptores. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Es increíble. En apenas. Ni un año. Ya estamos ya a punto de llegar a los 1000. Suscriptores. Increíble. Es surrealista. De verdad. Muchas gracias por apoyar el canal. Y comentar abajo. Que les parece. Como es de partida de hoy. Tenga su pronóstico. Todos los que ya saben ya. Y esta. Por supuesto. Voy a estar analizando acá. Como siempre. Después del partido. Ojalá el triunfo. Ojalá la clasificación. Y. Ojalá que no me enfade. Ojalá que no me enfade hoy. Porque la verdad. Ya basta. Ya basta ya de enfadarse. Ya este año. La verdad me enfade mucho ya. Ojalá que hoy. Una alegría por lo menos. Una alegría. Una alegría por lo menos. Casi que el octavo. Vamos cerro. Chau. Hasta la noche. Chau.